Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Canal CNC Valle Dupar Una patrulla de la policía fue atacada con un artefacto explosivo en la vía La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. En este hecho resultó herido el patrullero Alfredo Rafael Barrios Maya. La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia, donde nos atacan unas unidades de policía, las cuales se desarrollaban actividades de seguridad rural en el municipio, de lo cual resulta herido un joven patrullero que está fuera de peligro gracias a la atención oportuna en el hospital de Aguachica. De esta manera se da inicio a una investigación con noticia criminal en coordinación con el CTI que realiza los actos urgentes y nuestra fiscalía con el fin de dar con los responsables de este hecho. En el barrio El Tiburón del municipio de Codazzi Cesar fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre con varios impactos de arma de fuego. El cadáver se encontraba con un mensaje amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El hoy fallecido vestía un jean color negro, camiseta blanca, manga larga con el número 4 estampado en la espalda, zapato tipo tenis color negro y una gorra color negro. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, abrió proceso sancionatorio al alcalde de Aguachica por incumplimiento injustificado en la entrega del cronograma para el traslado de cuerpos no identificados del cementerio San Martín al cementerio Católico Central. En un accidente de motocicleta perdió la vida José del Carmen Martínez Vargas, de 69 años. El siniestro ocurrió en la vía El Cope y Cesar. Las autoridades de tránsito indicaron que el conductor de la motocicleta impactó con la parte trasera de un camión. La congresista Ingrid Aguirre exige justicia por la muerte de la docente Lady Beltrán, quien perdió la vida tras ser arrollada cuando se transportaba a bordo de una bicicleta en la vía que comunica Patillal con Valledupar. Lady Beltrán, que fue embestida por un carro Mazda Alegro de color blanco de placas OVF 199 de propiedad de Claudia Marcela Daza, conducido en el momento de los hechos por José Alberto Toncel. El vehículo en estos momentos está bajo custodia de la policía de Valledupar. Por eso hago un llamado nuevamente a la fiscal de la seccional novena en Valledupar, porque el caso de Lady, una joven ciclista, pero además docente, no puede quedar en la impunidad. En la biblioteca departamental Rafael Carrillo Luque será develada la escultura en cera del maestro Leandro Díaz, la cual hará parte del Centro Cultural de la Música Vallenata. Libardo Meriño, cadena de 25 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la vía San Roque Bosconia. El joven había sufrido el accidente la semana pasada y luchaba por su vida en la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, a donde había sido ingresado. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Un menor de 15 años murió al caer del piso 15 de este conjunto cerrado que usted ve en el fondo multicentro, ubicado al norte de Valledupar. Se trata de Samuel José Paballou Anaya, quien estudiaba en el Colegio Colombo Inglés de Valledupar. El cuerpo fue encontrado en el jardín interno del edificio por uno de los vigilantes. Este hecho ocurrió sobre las 11 de la noche de este jueves. En la información preliminar, las autoridades indicaron que el menor se encontraba en el apartamento 24 del piso 15, cuando presuntamente se lanzó desde el balcón. Con este hecho, en Valledupar se han registrado siete suicidios en lo que va corrido de este año. En el barrio El Tiburón del municipio de Codazzi Cesar fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, con varios impactos de arma de fuego. El cadáver se encontraba con un mensaje amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El hoy fallecido vestía un jean color negro, camiseta blanca manga larga con el número 4 estampado en la espalda, zapato tipo tenis color negro y una gorra color negro. El cuerpo fue encontrado por personas que pasaban por el sector tendido en una zona boscosa. Al lado del cadáver, las autoridades hallaron un mensaje amenazante del grupo al margen de la ley Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Asimismo, dos vainillas aparentemente de pistola 9 milímetros. La inspección técnica al cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía. Una patrulla de la policía fue atacada con un artefacto explosivo en la vía La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. En este hecho resultó herido el patrullero Alfredo Rafael Barrios Maya. La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia, como el ocurrido del día de ayer en horas de la tarde en zona rural del municipio de La Gloria, donde nos atacan unas unidades de policía, las cuales se desarrollaban actividades de seguridad rural en el municipio, de lo cual resulta herido un joven patrullero que está fuera de peligro gracias a la atención oportuna en el hospital de Aguachica. De esta manera se da inicio a una investigación con noticia criminal en coordinación con el CTI que realiza los actos urgentes y nuestra Fiscalía con el fin de dar con los responsables de este hecho. A nombre de la gobernación del Departamento del Cesar, rechazamos estos actos cobardes que tratan de alterar el orden público en el Departamento del Cesar. En este momento nos trasladamos con el Coronel Luis Alberto León al sitio, a La Gloria, directamente para establecer un diálogo con la comunidad, con la primera autoridad del municipio, establecer una reunión y establecer posible recompensa para esclarecer estos hechos que afectan la tranquilidad de este municipio. Aquí, en una reunión de seguridad desde La Mata, en el municipio de La Gloria, en el VAE 3 de la décima brigada, con la presencia del señor alcalde del municipio de La Gloria, con la presencia del señor Coronel Luis Alberto León, nuestro querido mayor en representación del general Ortiz de la décima brigada, obviamente con el secretario de Gobierno del municipio de La Gloria y el representante del Ministerio Público, el señor Personero, nos hemos reunido para tomar decisiones respectivas a las acciones que se han presentado aquí en este municipio. En nombre de la Gobernación del Departamento del Cesar, hemos tomado algunas medidas administrativas como la alcaldía de La Gloria, en establecer una recompensa hasta 30 millones de pesos. Por información certera que se nos dé, que sirva de base a la Fiscalía General de la Nación, empezó la investigación de la Policía Nacional para dar con la captura de estas personas que hicieron estas acciones. En un accidente de motocicleta perdió la vida José del Carmen Martínez Vargas, de 69 años. El siniestro ocurrió en la vía El Cope y Cesar. El adulto mayor se movilizaba en una motocicleta de placas HFA-35C, momento en el que al parecer impactó contra la parte trasera de un camión de placas JSL-434. José del Carmen falleció en el lugar del siniestro debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. La inspección del cuerpo fue realizada por la Seccional de Tránsito y Transporte, llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Libardo Meriño, cadena de 25 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la vía San Roque-Bosconia. El joven sufrió el accidente hace pocos días y luchaba por su vida en la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, a donde fue trasladado con trauma cráneocefálico severo y fractura en varias partes del cuerpo, las cuales complicaron su salud hasta llevarlo a la muerte. De acuerdo a algunas versiones recopiladas en el lugar de los hechos, Meriño cadena perdió el control de la motocicleta Pulser en la que se trasladaba y se estrelló contra el andén de la carretera, quedando gravemente herido en el lugar de los hechos. De la víctima se conoció que era estudiante de tercer semestre de auxiliar en enfermería en el Instituto Técnico del Norte. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal de Valledupar para la necrosia de rigor. Estás viendo Canal NNC, el canal de nuestra gente. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza. Y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos. Almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de parela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al parque de las Almojábanas. La Paz Cesar. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Un carro que atropelló a un ciclista. Y está muerta, muerta. La congresista Ingrid Aguirre exige justicia por la muerte de la docente Lady Beltrán, quien perdió la vida tras ser arrollada cuando se transportaba a bordo de una bicicleta en la vía que comunica Patillal con Valledupar. Nos encontramos en el frente de la Fiscalía General de la Nación, haciendo un llamado a toda Colombia y a todas las autoridades de nuestro país. En días pasados hemos tenido conocimiento del accidente que tuvo Lady Beltrán, que fue embestida por un carro Mazda Alegro, de color blanco, de placas OBF 199, de propiedad de Claudia Marcela Daza. Conducido en el momento de los hechos por José Alberto Toncel. Y yo hoy quiero preguntarle a Diana, su hermana. Diana, las autoridades que te han informado, ¿dónde está el vehículo en estos momentos? El vehículo en estos momentos está bajo custodia de la policía de Valledupar. Pero debo decir que este señor arrolló a mi hermana, la dejó botada en la vía, emprendió la huida. Más adelante se salió de la carretera donde se tomó registro fotográfico y de video del automóvil ya con el panorámico roto. Y finalmente la policía pone el automóvil en custodia, pero en el municipio de la Junta, en el departamento de La Guajira. Es decir, que el señor Toncel tuvo tiempo de llevar su vehículo hasta otro departamento. Este vehículo se pone bajo custodia gracias a la llamada de un ciudadano. Es decir, que las autoridades no han cumplido con su labor y no han hecho la búsqueda del responsable de la muerte de mi hermana. Estuve en la ciudad de Valledupar desde el día jueves hasta el día lunes, donde intentamos recaudar los testimonios necesarios y notificamos a la fiscalía el día de ayer y el día de hoy para que haga la búsqueda y ponga en firme las pruebas que hemos contribuido como víctimas. Por eso hago un llamado nuevamente a la fiscal de la seccional novena en Valledupar, porque el caso de Leidy, una joven ciclista, pero además docente, no puede quedar en la impunidad. Como representante a la Cámara, estaré al tanto y prestando asistencia jurídica a toda la familia Beltrán para lograr la captura del señor Alberto Toncel y María Claudia Daza, que aún están libres y no han respondido por este hecho, den la cara ante la justicia y paguen por el delito cometido. La Jurisdición Especial para la Paz, JEP, abrió proceso sancionatorio al alcalde de Aguachica por incumplimiento injustificado en la entrega del cronograma para el traslado de cuerpos no identificados del Cementerio San Martín al Cementerio Católico Central. La sesión de ausencia de reconocimiento de la Jurisdición Especial para la Paz, JEP, abrió un incidente de medidas correccionales al alcalde de Aguachica, Cesar, Robinson Mano Salva, por el incumplimiento injustificado en la entrega del cronograma para el traslado de los cuerpos no identificados del Cementerio San Martín o de los pobres al Cementerio Católico de la Población. Según lo descrito por la sesión liderada en el asunto por el magistrado Raúl Sánchez, el pasado 22 de septiembre la secretaria de Gobierno de Aguachica, Marta Patricia, allegó un cronograma proyectado fijando como fecha tentativa de la exhumación el 20 de octubre, lo cual no se cumplió. A partir de tal momento, según la JEP, no respondieron más frente a la entrega del cronograma de actividades, ignorando lo demandado por la magistratura que hace un año y medio decretó medidas cautelares sobre el Cementerio de los Pobres por el riesgo de pérdida o manipulación de restos de evatuales desaparecidos que estarían allí. Así las cosas solicitaron al mandatario Mano Salva que en los próximos cinco días responda ante la apertura del incidente y allegue las pruebas que considere más defenderse de lo concluido hasta la fecha por la sesión que podría sancionarlo con arresto o una multa. Dos emprendedoras del corregimiento de Zapatosa y jurisdicción del municipio de Tamalameque lanzan su propia marca de vino decoroso. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Iván Menezes. Me encuentro en el corregimiento de Zapatosa Cesar, exactamente en la terraza de la casa de Viviana Sánchez, futura ingeniera química. Viviana, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegra. Viviana, tienes un producto 100% Zapatosero. Sí. Háblanos sobre ese producto. Bueno, pues ya nació en la época de pandemia. Principalmente iniciamos como para consumirlo nosotros en la casa. Y después de ahí nos olvidamos porque no lo hacemos como para que la gente prueba a ver si le gusta. Y pues mi hermana Marta Lugia Sánchez hicimos el producto, pero principalmente lo vendimos en botellas de gaso. Eso fue para diciembre de 2020. Para diciembre de 2020 estamos vendiendo las botellas de gaso. Este es el producto que Viviana y su hermana han elaborado. Un vino artesanal, criado por nombre Tornobán. Es vino tinto, hecho en Zapatosa Cesar. ¿Qué significa Tornobán? Principalmente estábamos buscando qué nombre colocar. Pensamos en nombres de alguna planta o algo de la región. Pero se nos vino también preguntarle a los pescadores qué nombre había para los diferentes lugares de la Ciénaga. Y nos dijeron que había un lugar donde le llamaban Tosnován. Tosnován. Nosotros como que no suena, no suena mucho porque eso suena más como un producto para la gripe. Entonces dijimos, no, ¿por qué no Tornobán? Entonces sí, a todos nos tocó la idea. ¿De qué está elaborado este vino? De Uita en algunos lugares se conoce como Coroza. ¿Aquí en Zapatosa se conoce como Coroza? Sí, en otras partes del Cesar y de la región también. ¿Cuál es el tiempo de elaboración de este producto? En un periodo más o menos de 5 a 6 meses. ¿De 5 a 6 meses? Sí. Ya que el tiempo tiene un papel importante en el proceso de elaboración del vino. ¿Para fermentarlo y todo? Sí. Además de la fermentación, pues es un otro tipo de procesos que tenemos. Aquí está una copa del vino Zapatosero. Vamos a probarlo. Excelente. Buenísimo. Se lo recomiendo. ¿Qué precio tiene? La botella en estos momentos tiene un valor de 20 mil pesos, pero como todos los insumos han subido, pues este año se va a aumentar un poco el precio, ya que el valor de los insumos es bastante alto actualmente. Si alguien de los que nos está viendo está interesado en comprar un vino, ¿a dónde se acercan? Se pueden acercar acá. A casa del señor Samuel, conocido como Samuelito Sánchez, su papá. No, nos pueden llamar. El vino de 51, 50, 70. Perfecto. ¿Tienes pensado en un futuro cercano, lejano, montar un viñero? Claro, por supuesto. Pues es el pensar a futuro, ¿no? Pero también necesitamos el apoyo de la gente para que el producto crezca. El material utilizado es ¿qué? Uva, solamente. Principalmente. Principalmente la materia prima. La materia prima es la uva. Sí, la uita es la uva. ¿Y qué más has utilizado? Pues también se deben de tener en cuenta varios factores del proceso, como son la temperatura y la presión, ya que a una temperatura muy elevada también se puede dañar o una presión muy alta. Presión muy alta se puede dañar. Claro. ¿Y emborrachas? Claro. ¿Estas uvas dónde se consiguen? Esas uvas nacen en los labores de la cienera de las zapatosas. Se pueden conseguir, o sea, tengo como proveedores las personas que se dedican a cortar guac a año y a año. ¿Se puede considerar en cualquier época del año? Sí, claro que se puede conseguir en cualquier época del año. Pero hay temporada en que se consigue con mayor producción, la mayor producción de este grupo. ¿Cuántas personas te acompañan para elaborar este sabor? Cuatro personas, ya que mi hermana Marta Juliette se encarga de la parte microbiológica, mi hermano Carlos Isabel se encargan ya de la envasada, de embotellada, de etiquetado. ¿El volumen de alcohol de este vino? Un 11% de alcohol en este volumen. ¿Tienes pensado también un futuro general empleo aquí en Zapatosa? Por supuesto, pues, si todo marcha bien y se puede crear una planta de producción de vino. Cada pequeño, como cada elemento, cada parte es fundamental. Desde el celador hasta la que barra, todo es fundamental en el proceso. Por lo tanto, sí, obviamente, hemos pensado, pues, crear empleo aquí en la región. Sí, además de que también es una forma como demostrar a la gente de que sí, acá en Zapatosa se producen cosas. Porque hay gente que cuando se saca el vino afuera no creen que es de aquí de la región, no creen que es de Zapatosa. O sea, que se impresiona. Y son pocos los vinos que se consiguen, o sea, cesarenses, especialmente de un pueblo como Zapatosa que he olvidado. Sí, por supuesto, y no, que también tenemos la mayoría primaria exótica, que es la uvita de lápiz. Viviana, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias.